Se espera este semestre puedan dar inicio a las obras de construcción de la sede en Ciudad Constitución de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, manifestó Dante Salgado González, rector de la máxima casa de estudios en el estado. Mencionó que será el 7 de agosto cuando se dé el arranque del nuevo ciclo escolar. Sin embargo, las funciones administrativas y docentes se encuentran trabajando para recibir a los estudiantes y a quienes llegan de nuevo ingreso. Será un semestre muy intenso porque la universidad mantiene su plan de trabajo que incluye el crecimiento en Los Cabos con la construcción de la subsede de los portales y esperamos que sea cuestión de semanas en que puedan iniciarse también los trabajos de la construcción de nuestra sede en Ciudad Insurgente. En cuanto a las funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión, extensión y vinculación, la universidad mantendrá todos sus proyectos como ha venido ocurriendo en los últimos años. Dante Salgado, rector de la máxima casa de estudios, destacó que docentes se encuentran en diversos cursos de capacitación y formación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.